bueno gente como están estamos si 31 del 10 halloween y recuerden que hoy mientras salgo las instalaciones tenemos una banda de ovnis nuevos y acá están viendo las fotos del calendario y estamos viendo que tenemos del 18 al 26 hoy sí así que sepan eso del 18 al 26 van a estar tanto hoy mañana pasado y el 3 de noviembre el último día sí cállate maú por cierto los de ayer del 13 al 17 van a estar también disponibles durante el día de hoy de mañana el sábado 2 de noviembre y el lunes el domingo perdón franklin y el domingo 3 de noviembre así van a estar estos últimos cuatro días para que saquemos todas las fotos recuerden que si sacamos las 26 fotos y se las enviamos a omega y vamos a obtener esa bonificación de 10000 y creo que alguna huevada más onda unas remeras si no me equivoco si no son la gran cosa pero hay gente a la que le gusta coleccionar todas esas cositas si así que bueno yo lo que voy a hacer va a ser primero salir de acá porque solamente usé la usé la facultad de poder españa en cualquiera de las propiedades que tenga con habitaciones para bueno para obviamente estar más cerca de donde vamos a arrancar con el vídeo de hoy con el tema de los dealers sí porque algo que no les comenté pero los ovnis van a hacer aparición sobre la ciudad sí enteramente y también no sé si prestaron atención a las fotos que les mostré a la foto del calendario pero está la chance de que nos de que nos abduzcan los los alienígenas hoy y que podemos conseguir un arma nueva así así que bueno cómo hacer eso la verdad que no sé tengo entendido que para que nos abduzcan o esté la chance de eso simplemente tenemos que estar por ahí o sea por dónde están ellos pero primero como ya sabemos vamos a chusmear lo que es importante carteles y dealers sí así que bueno empezamos con los dealers de hoy sobre todo porque los juegos los tengo un poquito atareados sí y el viernes también mañana también lo voy a tener un poquito complicado así que calculo que haré todo medianamente a los gomas sí igual como les digo hoy voy a sacarle la foto a los a los ovnis restantes y puedo y ya después no pasa nada o sea después si no como que no pasa nada si soy yo me pago más o sea no presta atención porque ya es como que lo tengo automatizado lo de voy al dealer toco 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 vendo 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 y ya está por cierto hablar de hablando de vendo 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 no se olviden de llamar a mut con cierta regularidad para poder pedirle suministros sí porque si no pobre el chico no va a tener con qué trabajar bueno camioneta armada la tenemos acá vamos a revisar recordemos hoy es jueves y los jueves suele rotar el suele rotar las cosas el tema es que no sé si se acuerdan que las cosas las suele rotar el jueves a determinada hora exacto seguimos con las armas que estaban en la semana pasada y así que hasta las 6 de la mañana no va a rotar las no va a rotar el contenido de la camioneta armada sí pero bueno sepan que estoy grabando esto a las 5 de la madrugada dealer número 2 así que probablemente si haya alguna cosa bueno cada uno se baja de la moto como quiere no te preocupes así que si hay alguna bonificación o alguna cosa nueva che igual 40.000 por esto es una banda de dinero o sea alguna vez me han pagado 40.000 por esto no sé igual vamos a ver en el peor de los casos si llegasen a poner alguna cosa con bonificación que merezca medianamente la pena mañana lo mañana uy qué carajo se me bubeó toda la textura del agua a saber qué es lo que pasa hoy bueno vámonos ahora para la zona de fort sancudo si de lago sancudo podría ir más rápido sí en qué hora es son las 6 de la tarde ya estamos a mitad de camino pero podría haber buscado una nueva sesión y me iba al búnker eso hubiese sido lo ideal porque después desde ahí me tengo que volver a la ciudad o sea ya es otra patada otra patada más sí como para tener en cuenta y hoy son 10 las fotos que hay que sacar lo único que espero es que hoy los ovnis aparezcan a partir de las 7 y media o sea que esté el clima de halloween vamos a ver es 31 venimos desde qué día que no tenemos lo que no tenemos el clima de halloween sí y les vengo avisando que si está el clima de halloween vigente desde las 7 y media de la tarde hasta las 6 y media de la mañana están los ovnis activos yo al menos acá con los vídeos estamos viendo que si llegase a aparecer hoy el clima de halloween sería el primero el primer día de estas últimas semanas bueno no te pases acá está esa ya está nos sacamos el de fleca adelante yo sé que parece que le tengo odio al cartel de fleca pero es un cartel y sin más no no es que le tenga odio pero es como siempre queda para el final el pobrecito hoy no hoy no quedó para el final hoy fue el primero sí así que bueno sos el primero hoy bueno aparte otra cosita que estoy pensando es que si tengo los carteles entre medio de los ovnis puede que algún ovni desaparezca sí y no sería la idea recuerden por cierto que los cinco ovnis que que mostré ayer sí que aparecieron ayer que de hecho hoy les publicó un short al respecto con el personaje secundario no sacando las fotos porque si no no llegaba pero mostrando las ubicaciones al menos van a estar disponibles hasta el 3 de noviembre sí así que no se preocupen no hay apuros para esos últimos para estos últimos últimos años así que bueno recuerden uno de ellos aparece por acá otro por el observatorio otro por el cartel de vainwood otro por el dique y otro pasando la colina ya por donde hacemos uno de los hackeos para el juicio final bueno de la parte del primer acto por cierto bueno 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 tenemos que ir a la zona de del itel se gula la zona de la entrada del metro para buscar el tercer y último dealer del día de hoy y bueno igual cualquier cosa por ejemplo supongamos que aparece algo muy puntual me encuentro con algo muy puntual quizás no merece para hacer un vídeo o sea o no merece o no tengo la posibilidad de hacer un vídeo en la ventana de comunidad siempre suelo publicar cosas sin cosas variadas por las dudas en los comentarios y las cosas variadas me refiero quizás a alguna bonificación por ejemplo cuando me sale un callo perico muy bonito suelo poner ahí alguna que otra fotito o lo que fuese sí sí así que bueno vendemos el ácido sí 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 le vendemos esto y le vendemos esto segundo día yo creo que mañana por las dos voy a tener que ir a comprarle suministros a los negocios de motociclistas o ahora cuando termine con esto voy a ir a venderles sí por las dudas para que no me pase lo de la otra vez que me quede sin existencia básicamente bueno allá tenemos el tercer y último dealer ahora vamos a la plaza de acá del centro del mapa del centro de la ciudad mejor dicho que es en donde tenemos son las 8 bien donde tenemos otro cartel sí y también va a aparecer una ovni acá en esta zona así que ojo está con eso bueno este que es el segundo cartel sí segundo cartel el tercer cartel lo tenemos con dirección al casino así que nos vamos para allá igual podría aprovechar y esperar un poquito para hacer el tema de los shorts del o sea el short de los carteles con el personaje secundario ayer no lo hice no no me acuerdo estoy en época de parciales y estoy medio como que no sé no sé qué es lo que es lo que dejo de hacer así que bueno tercera ubicación de los carteles 4 5 y nos vamos al naufragio qué hora es qué hora es son las 9 de la noche ayer no hice no yo con el personaje secundario con los carteles creo que no entonces probablemente no los haya pintado bueno no pasa nada son 100.000 menos tampoco es la muerte de nadie bueno venimos a esta zona que hacía bastante que no me tocaba venir a esta ubicación para los carteles bien ahí y el último lo tenemos cerca de de gerald si de los carteles después hay que ir al naufragio que está como yendo como no 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 me estoy ubicando todavía estoy dormido bueno fin yo porque o sea vamos a ver porque hago la aclaración con respecto a las bonificaciones y esas cosas porque así como vieron el tema de la camioneta armada y acá que apareció que me encontré acá qué es esto exportaciones exóticas y yo siento que por más que no quiera te voy a ir a entregar sí está recerca de terminal y son 20 mil de dinero aparte de la bonificación de puntos de club de coches así que vamos a entregar el gauntlet hellfire y después vamos a continuar con el tema no 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 todo es muy ajustado estoy sintiendo porque ya miren ya son las nueve y media de la noche van a arrancar los ovnis lo bueno es que creo que no hay ningún ovni cerca del cárter que me falta eso está bueno bueno listo ya tenemos esto por acá entregamos esa se va un poquito de culo recuerden que los ovnis aparecen evidentemente el clima de halloween no está sí porque si no estaríamos notándolo la atmósfera media naranja anaranjada sí así que bueno no sé a ustedes les apareció en la esquina de halloween a mí no me apareció quizás es algo que aparece solamente en públicas pero yo estando en sesiones por invitación no me apareció bueno seleccionamos gestionar vehículos solicitar el personal esperamos a que me spawne y ya nos vamos sí dónde vamos al naufragio les parece que estamos por acá cerquita bueno ya están los ovnis y por lo que estamos viendo vemos que son las 10 y 5 de la noche y vemos que hay ovnis hasta abajo de las piedras así si tienes uno por allá por la zona del aeropuerto dos por ahí por la zona uno por el muelle aparece y pareciera hacer otro en el mes y también están los de ayer que acá por ejemplo ese era uno de los de ayer el que está ahí en la zona del dique era otro de los de ayer el de cartel de bainwood era de ayer el del observatorio que es el que están viendo allá a la altura de mi cabeza es el de ayer sí y yo a donde estoy yendo al naufragio a ustedes les parece donde está la zona hasta acá el caminita tendría que estar sacando fotos a los ovnis como loco pero no vamos al naufragio a ver naufragios nos callamos un poquito para escuchar el tema del sonidito igual acá vemos el resto del barquito justo agarro una arma que no tiene ven acá está el resto del barquito sí y acá está el cofrecito agarramos vemos que está la bonificación vemos la ubicación si tenganla acá esto quizás les sirve este y bueno a ese un y ya le sacamos ayer y me convendría ir a la ubicación de los de los ovnis al cartel primero vamos a ser responsables con el título del vídeo y vamos a darle la preponderancia que merece el cartel sí y después vamos a ir recorriendo los ovnis y después vamos a ver las ubicaciones de cada uno igual como les digo en la descripción les voy a dejar una foto en donde están las ubicaciones de los diferentes ovnis por las dudas de que me equivocase igual vamos a ver las ubicaciones de los ovnis me parece que no hace falta ni que las aclaremos las están viendo y sencilla y llanamente así que bueno vamos a la zona de por acá de donde estaba de donde está geraldo sí a sacar a pintar el último grafiti el último cartel mejor dicho no el último grafiti que está por acá así que bueno llegamos acá tuki tuki último cartel recuerden nos pagan quince mil por el cartel más cuarenta mil más veinticinco mil perdón por la bonificación de haber pintado los cinco carteles sí y también tengan en cuenta que están vigentes todavía los asesinos sí así que nos podemos encontrar con algún asesino pero en fin espero que no sea no sea el caso sí vamos a revisar el tema de los ovnis a sacar fotos y voy a sacar fotos desde acá y ustedes más o menos guíense estamos viendo el aeropuerto vamos que nos acercamos mucho así no al ovni no le gusta que te acerques tanto bueno uno sí este otro este que está acá sí o sea acá miren cuántos hay uno dos tres cuatro cinco en cuántos desde acá creo que puedo sacar la foto de todos a ver ya y ya los liquidamos a todos uno por acá otro por allá sí vamos a la zona del maize bank recuerden no se acerque mucho si se acercan mucho van a cagarla lo peor es eso que no sé a cuál le saqué a cuál le dejé sacar ah miren acá hay otro que está medio bajito también bueno en fin está este que está ahí bajito es una cantidad de fotos que no sé no sé a cuál le estoy sacando y a cuál no o sea yo más o menos creo que al del maize bank todavía no le saqué a ver tuki exacto el del maize bank no le había sacado después que me queda ahí que está atrás sí y encima atrás hay otro está este de la IAA sí así que vamos a sacar la S que no le había sacado ah sí la había sacado entonces a cuál no le saqué el del maize bank es ese a ver no ya aparentemente le saqué a todos esos sí a ver cuál otro me falta este que está acá adelante sí a este no le saqué que hay una banda por favor denme algo para marcarlos a este no le saqué a este que está acá tampoco le saqué o sea le ha cantado que a este no y después me falta cuál me falta qué otra cosa me falta a ese le saqué al que está allá lejos le saqué a estos le saqué creo que a todos a ver vamos a ver un último intento a este que me parece que estaba más alejadito sí aparentemente le saqué a todos al del maize bank a ver sí ya si están esos tres es porque que le saqué listo nos falta este otro y el otro que está en la zona de que parece ah no porque ese ya había salido entonces al que está acá al que está en en la en la en la feria por así decirlo en el muelle a ver le sacamos 115 mil sí ya están todas las fotos por suerte desbloqueamos una gorrita believe de neon y creo que ya está sí investigamos a ver el tema de la abducción a ver qué es a ver a ver según esto nos tenemos que acercar a la zona disculpen pero el tema de las ubicaciones después los vamos a ver o sea el tema de las ubicaciones a ver si puedo aprovechar que acá hay como cinco que me que alguna me abduzca o solamente desaparecerán a ver vamos corriendo a ver si tenemos chances o no hey bueno te metes en el en el haz de luz y te llevan te llevan te muestra todo el build del PJ bueno y ahora qué tenemos que hacer si bueno no no me llevaron al hey pero tenemos calzoncillos nuevos de alienígena a ver solicitar vehículo personal tengo tiempo para volver son las dos de la mañana yo creo que puedo volver volvemos a ver si me abdujen de vuelta o sea qué voy a tener que seguir haciendo esto ah encima estoy en la otra punta del mapa hijo de tu madre no sé si llegó pero ya tenemos calzoncillos nuevos sí ahora cuando estemos de vuelta en la ciudad ganó la grabación me parece porque según tengo entendido lo que hay que hacer es eso si porque o sea al ser producido por un ovni cuando sea posible hay un icono bajo conseguirás los calzoncillos de tipo boxer con temática ovni y la camiseta si no eres un líder o miembro de cualquier tipo de organización seguro ser OMC hay un 50% de posibilidades de que se secuestren en un laboratorio secreto debajo de la base militar de Fox en Cuba hay una caja que cuando la abras por primera vez encontraremos un arma llamada el Joker y las veces subsiguientes a la hora de abrirlas recibiremos 25.000 dólares dentro del juego o 2.000 si encontramos el dinero por última vez en un lapso inferior a 60 minutos ¿correcto? así que ya saben yo recomendación si llegasen a encontrarse con o sea si llegan a estar cerca del periodo de tiempo en el cual aparecen los ovnis abóquense a eso a ser abducidos a ver probamos con el del observatorio que es el que tenemos más cerca por así decirlo aunque ya desaparecen son las 3 y media de la mañana recordemos que están hasta las 4 porque no está el clima de Halloween así que vamos a ver si puedo meter una segunda abducida lo que sí no sé si es necesario que estemos caminando a pata sí porque estando a pata me abdujeron o si podemos estar en un vehículo porque siempre que me acerqué con un vehículo se apagó desapareció el ovni sí a ver como que me está acostando me quedo con las ganas de ser abducido por segunda vez ah no miren me abdujeron o no yo pensé que tenía que subirme a la plataforma a ver si nos vamos al lugar este o nos tepea de vuelta a cualquier parte del mapa morí bueno una pena bueno cuestión vamos a tener que seguir intentándolo y yo calculo que los días siguientes ya desaparecieron porque ya vemos son más de las 4 de la mañana cheque ahí acá otro animal más ah no es el sendero del contrabandista no me interesa pero bueno ahora sí seguimos con lo que estamos habitualmente así que ya saben se van con un vehículo cualquiera eso sí se tienen que bajar del vehículo para ser abducidos si están arriba del vehículo no pueden ser abducidos si bueno ubicaciones cartel número 1 estaba por acá si cartel número 2 eh donde estaba uy se me re fue el cartel número 2 al que fuimos estaba en el centro de la ciudad si acá en donde está acá en esta zona si después el cartel número 3 lo teníamos por acá si en esta placita acá el cartel número 4 volvimos a las ubicaciones originales mías a las cuales yo nominé denominé como el 8 o el rulito de la autopista si y después el último cartel lo tenemos por acá por la zona esta donde está Gerald la G de Gerald y esta por acá si en esta en esta pared que está acá donde está el cursor si así que bueno esas son las ubicaciones de los carteles después el naufragio por las dudas si todavía lo tengo fresco la ubicación del naufragio la tenemos acá si en este lugarcito y después el tema de los dealers dealer número 1 lo tenemos por este caminito si acá en esta casita que está acá el dealer número 2 lo tenemos en esta construcción que tenemos acá la camioneta armada me salió que la vimos por esta zona lo que sí como les digo estaba con las armas de la semana pasada así que no sé si se mantenga en esa ubicación a lo largo del día si después de las 6 de la mañana ahora Argentina cambie de ubicación porque recuerden que rotan las armas rotan las actividades de hecho si venimos acá vemos que todavía está el contrarreloj de de Cypress Flat si como la semana pasada se acuerdan que les dije que estaba todavía no me acuerdo que contrarreloj y después desapareció o sea después lo rotaron si así que tengan eso en cuenta y el tercer dealer pero no menos importante lo tenemos acá en la entrada del subte si después las ubicaciones de los saunis me parece como que no se las voy a no se las voy a decir porque son un montón si y aparte se ven se ven desde cosas se ven desde cualquier lado de la ciudad si o sea son cuantos ovnis son nuevos nuevos si son el 18 19 20 21 22 si son 5 más 4 son 9 ovnis que hay si así que son 4 ovnis de hecho vimos que cuando conseguí la vigésima sexta foto si que no se si lo saque en el orden en el cual pero no importa lo importante es que están todos fotografiados si vieron que cayeron los 115 mil si los 100 mil de bonificación más los 15 mil correspondientes a la foto del ovni correcto después que otra cosita más había el tercer dealer ya se los dije que estaba ahí en el tema de acá con tres relojes este no lo tengan muy en cuenta porque ya hoy ahora en un rato en menos de una hora a la hora que estoy grabando esto o a la hora que vaya a publicarlo o no a la hora que estoy grabando esto son las 5 de la mañana va a desaparecer si no va a estar acá tenemos el del RC bandito de Cypress Flats también y después tenemos el de este el de Junker Narshi y el de Mirror Park que nuevamente al momento que estoy grabando esto son estas las ubicaciones de los contrarrelojes ya si después cambian de ubicación a las 6 de la mañana y bueno lo lamento editaré la descripción del video y les pondré los enlaces de los contrarrelojes que se encuentren vigentes pero al momento que estoy grabando y probablemente al momento que esté poniendo las cosas en la descripción del video esas son las ubicaciones de las cosas y después ya está no hay mucho más que comentarles porque están las ubicaciones de los dealers las ubicaciones de los carteles las ubicaciones de los ovnis tampoco se las voy a contar porque son una banda pero sepan eso que son las últimas ubicaciones y de hecho ya pueden completar el tema de las 26 fotos a los ovnis y ahora solamente queda seguir insistiendo con el tema de la abducción hasta que en algún momento nos lleven nos secuestren y nos metan en el laboratorio en Fort Sancudo pero por el momento intenté con dos y en ninguno de los dos casos fui abducido así que recomendaciones tengan la opresor para volver rápidamente porque estamos viendo que en los dos casos en uno me tiraron por acá arriba por acá al norte y en el otro por acá entonces si tienen la opresor van a volver rápido a lo que es la zona de la ciudad donde están abduciendo así que con eso van a tener más intentos y después otra cosita más que sería no menos importante si tienen el espárrago o se pueden registrar como jefe de seguro y solicitar el tema del bus para llegar a la ciudad rápidamente y que después los abduzca algún ovni que básicamente por lo que vimos nos tenemos que poner solo en la zona donde está el as de luz porque evidentemente hace la estática como hicieron durante todos los días pero en esta oportunidad no desaparecen como en días anteriores lo que sí noté es como que me apagaba en la moto o sea tocaba la barra espaciadora para que guarden las alititas que tiene la opresor para que baje a tierra más rápido y no lo hacía así que no sé si eso tenga algo que ver igual vamos a ver es un video de media hora hablando de cualquier cosa en fin calculo que después en el momento grabaré otras noches a ver si me lleva hacia encontrar con ese momento tan maravilloso en el cual me llevan al laboratorio pero al menos por ahora no me salió así que bueno recuerden en la foto en la descripción les dejo los enlaces de los contrarrelojes que hay ahora que me salen ahora voy a poner solamente en la descripción momento de sacar fotos no voy a poner como ayer que puse foto 1 2 3 4 5 porque hoy serían 9 fotos es una banda y después alguna cosita más no y después no hay mucho más que comentarles porque hubiese sido hermoso que me hubiesen secuestrado a la primera y hubiese conseguido el arma pero lamentablemente no pude pero vamos tenemos calzones nuevos calzones de aliens así que nada nos vemos mañana o después recuerden como les dije esto va a estar disponible hasta el 3 de noviembre así que tienen una banda de tiempo para hacerlo todavía así que bueno y recuerden que los ovnis que salieron ayer van a salir también hasta el 3 de noviembre en fin lo dicho nos vemos